Todos tenemos secretos y no necesariamente tenemos que revelarlos. Pero hay ciertas cosas que hacemos que exponen esos secretos. Si te dan miedo los perros, no seas tan obvia cuando ves uno. Obviamente me encantan la naturaleza, los animales, soy amante de los... Todos tenemos secretos, ¿cuál es el tuyo? No te pierdas el secreto que esconden en la montaña en Crackle.